Bueno, muy buenas tardes para todas y todos ustedes. Gracias a los medios de comunicación por haber aceptado esta invitación. A efectos de informar a la población en general, a todos, que en el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, absolutamente reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno. Esta situación obliga a que me tenga que realizar estudios complementarios, seguramente o posiblemente, mejor dicho, en el correr de esta semana, que requerirán uno o dos días de internación a lo sumo. Con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo, el pronóstico y los eventuales tratamientos que quizás me tenga que hacer. Tanto los procedimientos diagnósticos como los eventuales tratamientos que tenga que realizar, lo voy a hacer todos aquí en mi país, porque tenemos un cuerpo médico de excelencia, tecnología de primera avanzada, instituciones acordes a lo que se necesitan en situaciones como estas, que no nos colocan como país, orgullosamente lo podemos decir, dentro de los primeros países del mundo en asistencia médica. Debo agregar que yo me siento perfectamente bien, no he tenido ningún síntoma ni signo atribuible a esta situación, esto ha sido un hallazgo imaginológico, producto de los estudios periódicos que me hago y que es bueno que todos los ciudadanos se hagan para lograr prevenir o avanzar en los diagnósticos de las enfermedades. Como ustedes comprenderán, de aquí en más, en este tema, no en los temas políticos, pero sí en este tema, paso a ser un paciente y todas las referencias de los avances en el diagnóstico, en el pronóstico y en lo que tengamos que hacer, si algo hay que hacer, lo va a realizar el médico de presidencia, el doctor Mario Celarrayán, permanentemente en contacto con ustedes. Esto es lo que quería informar, reitero que agradezco enormemente la presencia de todos ustedes y hasta aquí estamos. Muchas gracias.